Bueno, ya tenemos en la línea a Benjamin Chalupinsky. Benjamin, muy buenas tardes. ¿Cómo está Inglaterra, Londres? ¿Cómo se vive esta situación? Dicen que el Brexit es una inyección letal para la economía del mundo. Ya estamos viendo sus consecuencias. ¿Qué nos platicas? ¿Cómo se percibe allá en el continente europeo? Bueno, buenas noches. Sí, de hecho, sí, tiene razón. Puede ser que eso va a crear una nueva reflexión. Peor de la que tuvimos hace unos años, en 2008. Pues, ¿cómo se vive? De hecho, muchos no lo creen. Es que todos se despertaron a otra realidad. Aunque todavía, en teoría, faltan dos años para que sea realidad. Entonces, en teoría, todavía todo tenía que ser como antes. Pero, bueno, el mercado ya... Bueno, realmente, para que se concreten, tardará dos años, ¿no? Yo decía que van a ser dos años de agonía. Pero ya la repercusión de esta toma de decisión de los ingleses está pegando no solo en el mundo, sino ya en Inglaterra, que pensaban que al salirse de la comunidad económica iban a caer en jauja. Mira, pues, de hecho, cuando hablamos ayer, te di, pues, los últimos sondeos decían que se va a quedar. Pero cuando empezamos, de hecho, cuando empezaron a contar los votos, ya cambió la situación. Y, de hecho, en el momento en cual una de las grandes ciudades, que los resultados se fijaron a las grandes ciudades, decían que es para salirse, directamente la vida empezó a bajar. Yo estaba viendo estos resultados hasta las 4 de la mañana. Y, de hecho, cuando volví a dormir, ya sabía que era... Todavía no era oficial, obviamente, porque tenía que dar un cierto número de votos para decir que sí es oficial o no. Y ya era la liquidación para que sí se va a salir. Y cuando me desperté, pues, directamente ya la decisión. Y, de hecho, la diferencia era bastante pequeña, ¿sí? De 4%. Pero, bueno, directamente de eso, pues, cuando tuve mi café en la mañana, ya renunció el primero ministro, renunció de su cargo. David Cameron. Como resultado de esto. Sí, sí, David Cameron, pues, renunció, renunció y, pues, eso fue la información que escuché mientras tomaba mi café de 31. Entonces, obviamente, eso va a creer y, obviamente, estaba observando la libra, si la libra perdió mucho de frente al dólar, que llegó a los resultados que tenían en 1985. Entonces, imagínate que en una noche bajar tanto de valor de que hace unos años está muy pesante. Está muy fuerte la moneda, la libra siempre ha sido una moneda muy fuerte, pero el día de ayer, en la noche, en la madrugada, ya me pasaban reportes de un 12% de pérdida de la libra con respecto al dólar. Los capitales corrieron a refugiarse a la moneda fuerte, pero me dicen que en el mercado negro que ya se está generando allá en Londres, hay diferencias hasta de un 20 a 22% del tipo de cambio que ha perdido de manera drástica su poder adquisitivo, la libra. Mi pregunta va en este sentido, Benjamin. ¿Cómo percibes tú a los ingleses con los que has tenido oportunidad de platicar? Dicen que se les vendió una quimera populista como las que se manejan aquí en México o en el continente americano con los venezolanos, donde les prometieron las perlas de la Virgen y a la hora de la hora se están encontrando con una triste realidad llena de espinas. Mira, algunos, de hecho, los que votaron para que se quedaran, probablemente, pues, estaban decepcionados. Decían que, pues, ¿qué pasó? Cada uno decía, ¿qué pasó? Como nadie quería creer los resultados. Pero bueno, a decir la verdad, la gente, de hecho, no sabía de qué estaba votando, porque hoy día leí un artículo muy interesante, que cuando googleas una cosa, Google tiene ese dato así, como que, ¿qué pregunta haces a Google? Y en el día de hoy, hubo muchas encuestas preguntando Google qué es Unión Europea. Entonces, en realidad, muchas personas ya sabían que es Unión Europea y votaron para salirse de la Unión Europea. Entonces, eso fue un poquito drástico cuando leí esta oficia. Y yo, pues, ¿cómo pasa que estabas votando y más seguida, ¿por qué estás votando? Entonces, obviamente, pues, yo no soy tan drástico. Yo pienso que, obviamente, con el tiempo los mercados se van a calmar y todo depende, obviamente, de las negociaciones que se van a hacer entre Unión Europea y Gran Bretaña. Lo que es más preocupante es, obviamente, Escocia y Irlanda, porque Escocia e Irlanda votaron para quedarse y, obviamente, eso puede decir que van a querer salirse del Reino Unido. Y eso puede crear problemas más graves. Muchísimo más graves. Ahí se viene una bola de nieve que poco a poco se va incrementando y podría impactar no solo a la economía, sino a la sociedad de Inglaterra de manera muy difícil, ¿eh? De hecho, hoy día, el primer ministro de Escocia dijo que quieren hacer un referéndum en dos años para salirse del Reino Unido. Bueno, pues, ya se están contagiando. Mira, tengo aquí un reporte donde dice que se estima que en los primeros 30 días, a partir de esta decisión, se perderán cerca de 100 mil empleos allá en Inglaterra, que, de entrada, les van a aplicar los aranceles que no se les estaban cobrando por pertenecer a la Unión Económica Europea y que se les van a subir, obviamente, los costos a todos los ciudadanos, tanto de gasolinas como de productos precederos. Mira, pues, sí, perdón, que, obviamente, si la Libra va a perder, va a continuar a perder valor, obviamente, toda la mercancía que se compra, obviamente, pues, va a costar más. Pero yo no soy tan escéptico, pues, todo depende de las negociaciones. La única cosa que me preocupa también es, obviamente, que, como para la Unión Europea, para evitar que otros países hagan lo mismo, va a ser muy dura con el Reino Unido durante las negociaciones y eso puede provocar, obviamente, ahí problemas graves. Sí, obviamente, las negociaciones van a ir bien y la Inglaterra se va a quedar en el mercado común, ahí no va a haber mucho problema. Probablemente, por los próximos años, seguramente, va a ser difícil que los inversionistas van a querer invertir dinero aquí, porque, obviamente, como los inversionistas, a ellos no les gusta que algo está, que no se sabe qué va a pasar, que no se sabe qué va a pasar en dos años. Entonces, en verdad, nadie va a invertir un dinero aquí en una cuota sin iniciativa, ¿sí? Sí, sin lugar a dudas, la inversión va a caer fuertemente. Benjamin Chalupinski, comentábamos en la mañana y me decías que por ahí existe un resquicio legal donde se pudiera echar marcha atrás. Platícanos un poco de esto. Ya la decisión está tomada por la mayoría, pero ¿cabría la posibilidad de que echaran marcha atrás? Mira, pues, para empezar, este referéndum, si el gobierno quisiera, podía no aceptarlo, porque, en teoría, es solamente un consejo. O sea, no es vinculatorio. Pero, obviamente, antes de empezar la votación, el gobierno dijo, obviamente, que va a respetar la decisión del pueblo. Es ahí que se queda un poquito... no se sabe, ¿sí? Sí, yo hoy sentí cuando el primer ministro decidió de irse, dijo que eso va a ser otra decisión del nuevo primer ministro, ¿sí? Para hacer este artículo 50 del Tratado de Lisbona, o sea, para empezar la salida. Obviamente, el pueblo decidió y no creo que van a querer hacer eso, de no aceptar la decisión del pueblo. Pero, realmente, todo puede pasar. Por el momento, nadie dice de eso. Lo escuché hoy, también, que empezaron a escribir unas peticiones para hacer otro referéndum, que tampoco es una, digamos, solución buena, porque, realmente, cuando nos vamos a tener. Pues, bien, ya tenemos en la línea, Benjamin, a Raimund Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y un especialista en temas financieros a nivel mundial. Si te parece, vamos a platicar con él y le vamos a preguntar cómo ve esta situación. Muchas gracias, Benjamin. Gracias.